a ver, esperen a ver si esta grabando, si hola como estan? bienvenido a mi canal estamos aqui con un nuevo con un nuevo video, el dia de hoy vamos a empezar a hacer los spinpins que tanto tenia planeado hacerlos desde hace ya hace tiempo, vamos a ponerle el fondo vamos a ponerle un fondo de la galeria que yo tengo y no, no va a ser de dibujar imágenes que, de estas imágenes que estas son para un capitulo nada de dibujar imágenes de gacha live, no, sino dibujos hechos a mano por mi no son, los he mejorado pero ahora me toca hacerlos en este en dibujo en dibujo digital ahora vamos a ponerle vamos a ponerle un nombre a ver fe fnaf speed speedpaint vamos a ponerle este va a ser el primer fanart que hago de Five Nights at Freddy's en vida así que bueno vamos a ver así que bueno va a ver aceptar vamos a aceptarlo ahora ahora toca hacer el dibujo ahora si vamos a empezar vamos a empezar primero por el sombrero de Freddy Falber obviamente como yo no tengo esos bolígrafos digitales vamos a ahora pienso que no me va a salir tan bien como lo esperan ya que no ya les dije como necesito obviamente una pluma digital y no tengo de esos así que va a ser complicado para mi dibujar con con el dedo pero esperemos que salga bien ya les digo es el primer intento así dibujando a digital en en el canal aquí más o menos ya vamos ahora ahora toca las cejas tan solo si me quedaran bien así no ¿no? tiempos era conocido como el azote caldo. Ese es papá, en serio. Estaba orgulloso de ti, del gran villano que eras. De papá, pero de mi, no realmente. Para él, yo era solo una F de fracaso. No creía que tuviera madera de villano. Pero ahora tú puedes ayudarme a probar lo contrario, hermano. En serio, él lo ha rompido la villa mía. Bueno, sé que se oye de fondo, no me vayan a criticar. Espero que apoyen este primer fanart de Five Meter Freddy's, la verdad. Si tiene mucho apoyo, está obvio que continúe ir haciendo más dibujos así. Eso ya lo tenía pensado. Ya sé que aquí le puse colada Freddy, aunque en el juego original no la tiene. Pero es un detalle, es un detallín. Ok. Esto soy yo, Día. Me encanta imaginar lo imposible. Proponerme un reto y saber que cueste lo que cueste, no es posible. Para que toquea mucho más con el video. Para que sea un movimiento que nos suma y nos haga mucho más fuertes. Porque no existen finales. No, no es un miento. En mi caso, más de uno. Fría. Estreno 16 de marzo, 5 de la tarde. Esteban Chávez. Nuestra persona que se reconoce a mí, aunque no haya dormido. Te convertiste en mi pequeña mamita. Yo soy tu trampolín. Tú, mi superero. Mi promesa es darme para verte crecer y sonreír cada día. En Herbe, nuestra promesa es hacer todo por tu bebé. Por eso cuidamos cada uno de nuestros ingredientes, como tú lo cuidas a él. Así tu bebé sigue descubriendo el mundo, siempre con la mejor nutrición. Si dan mucho apoyo, quizás haga un fanart de Five Nights at Freddy's 2. Primero estamos... Bueno, sé que aquí sale papel. Aquí está. Aquí, de hecho, se ve papel. Siento que no soy tan bueno dibujando sin digital, como lo han hecho otras personas. Ya saben, Kazoo, Edo Chan, Alanita Pérez, Anita Ruiz. Esos dibujan mejor. Esos que pienso que ellos dibujan dibujan mejor que en digital. Ya solamente estoy aprendiendo. Literalmente estoy aprendiendo. A ver, aquí tenemos el brazo. A ver, a ver. Dejen algún acercamiento. Ahí está mejor. Ahí está. Sí la dejamos para la mano, así que aguanten un momento. En lo que termino está este otro brazo. No. Ahí estamos. Ahora sigue la mano. A ver si no me sale tan horrible. En la que acabo ya de arruinarlo, por ejemplo. Ahí está. A ver, ustedes pueden dar su opinión en los comentarios, ya saben. Lo típico. Ok, aquí lo haremos un poquito así. Y también vamos a ponerle el micrófono. El micrófono, este lo vamos a poner más detalles ahorita mismo. Así que, obviamente, como el micrófono es de color, tiene una parte de color negro, así que lo vamos a dejar esto. Y ahora siguen las rayas de él, de las que tiene. A ver, por ejemplo, estas. Estas. Ahí está. Ahora, este lo vamos a descolorear al final. Ahora siguen los más otros detalles, como por ejemplo, el smoking de Freddy. Ahora sigue esto. Vamos a ponerle un puntito y lo vamos a dejar así. Y ahorita le ponemos esto. Esto. Ahí tenemos. Bueno, vamos a ver la hora de la verdad. Ah, cierto. Me falta un detalle muy grandísimo. Que sería la parte del... La parte donde se... Donde se le marca. vamos a dejarla. Hay otro detallito. Vamos a ponérselo justo aquí. Aquí, aquí. Esto. Este es un detalle. No olvidemos este detalle. Y ahora sigue el de... Primero vamos a hacer los bocetos. Los bocetos. Después lo vamos a pasar en una capa de ya sea de color blanco. O quizás lo pintemos el fondo todo blanco. Pero mientras tanto vamos a poner los demás bocetos. Esperemos que esto esté grabando. Está grabando. Sí está grabando. Y acabo de hacer una raya sin querer. Ahí ya me acabo de dar cuenta de otro detalle. No me vaya... No vaya... Si es una estupidez. Le había puesto una raya allí. Y ahí acabo de hacer otra estupidez. Así que... Espero que estén apoyando el... El primer fanart de Five Nights at Freddy's aquí en el canal. Ya saben, si apoyan tanto esto, obviamente va a haber... A ver segunda parte, donde los mejore. Bueno, donde se haga los de Five Nights at Freddy's 2. Ahora siguen... Ahora sigue Bonnie. Una de... la nariz. No, vamos a ponerle un poquito más pequeña. Así. Sí, está mejor porque si se lo ponía demasiado grande este, sería muy narizón de la nariz. Y como es uno de mis animatrónicos favoritos. Bonnie es uno de mis favoritos, la verdad. Ahora los detalles de los dientes. Y ahora tocan detalles de la lengua. Ahí estamos. Si no se ve, vamos a ponerle... Veinte. Sí, ahí está bien. Ok. Aquí sigue. Y ahora sigue el otro detalle. Este estaría bien. No, 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 no. Me pase, me pase. 50, 50. Vamos a ponerle 50. Poco a poco. Ahora no ponemos esto. Sé que parece demasiado títere o muñecos. Esos somos los de Toy Story 4. Los que hayan visto la película, ya saben a lo que me refiero. Vamos a poner un detallín chiquitito para los ojos. Esto, esto. No, tiene que verse un poquito más redondo. Así. Ahí está. No. Ahí estamos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora sigue el cuello. El cuello. El cuello que tiene que quedar bien. Ahí tenemos el cuello. Sigue ahora. Sigue esto. Ahora sí. Por cierto, si me dibujé así la guitarra, es porque ya me... Es porque me enteré de la noticia. No, porque hace de que Scott Cawton había cambiado la guitarra de Bonnie por cosas, por problemas de copyright. Algo que no la tenía en Five Nights at Freddy's 6. Fue en la guitarra de Rockstar Bonnie. Nada más viendo los videos, ahí me di cuenta que lo había cambiado. O sea, vaya la red donde hacía conmigo. Ahora aquí vamos a ponernos los dedos de Bonnie. Aquí sí, tocando su guitarra. Y ahora sigue otro dedo. Y ahí está el último dedo. Ahora sigue otro dedo. Ahora sigue otro dedo. Ahora sigue otro dedo. El moño de Bonnie. Bonnie de Rabbit o Bonnie de Bunny. Ahí está. Bien o malo. Quién sabe. Eso sí. Ahora sigue otro dedo. No, 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 no. Aquí dejamos esto, también esto. Ahí tenemos esto. Esto lo dejamos así. Esto también. Ahora sigue la otra mano de Bonnie. Ahí tenemos otro dedo. Ahora sigue lo de la guitarra. La guitarra de Bonnie. A ver. Debería haber un... Cómo está la guitarra de Bonnie. Ahora mismo vamos a hacer solamente la parte de... Ahorita vemos cómo quedó la nueva guitarra. Eso sí. Eso sí sé que la guitarra está más o menos. Más o menos. Más o menos. Así. Que está triangular. Esta nueva guitarra. Unimos esta parte. Así. Así. Ya me acordé cómo era la parte de... Esta parte de la guitarra, la guitarra de Bonnie. Ahí tenemos. Ahí tenemos ya la guitarra de Bonnie. Ahora sigue lo demás. También lo demás. También lo puse el rabo. El rabo de conejo que... De Bonnie. Sé que en el juego no lo tiene, pero se lo pongo porque son detalles. Ya saben, yo pongo detalles. O bueno. No lo saben, pero ahora sí. Ok. Ahora sigue. Ahí está. ahí está. a ver. A ver. Vamos a ver qué tal está quedando Bonnie. Y qué tal quedó Freddy. Más o menos diría yo Pero después vamos a ir viendo bien Y ahora sigue Ahora sigue en sus piernas ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y ahí tenemos... ¡Bonnie! Ahora tenemos ahora sí ya a Bonnie Ahora sigue... ¡Chica! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Aquí me faltaron las orejas A ver, aguántenme tantito que me abro un gato Ahora sí... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! ¡Pum! Ahí tenemos... No, 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 no hú ¿Entiendes? ¡No, ex! ¡Ex-lo-ran! ¿Qué es la parte del bosque? Pero el hombre dijo... El luminoso de ella es un coraje de corazón Es un coraje de corazón, ¿verdad? ¿Cómo está allí? ¿Puedes ir a dormir? Ya tengo que dormir Descansa amor ¿Qué pasa? ¡Ninni es un icono! ¡Ninni es un icono! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy llego! Esto es lo que tú crees que pasa cuando dejas a tus mascotas ¡Tienes trame para hoy! ¡Me voy a sentar aquí a esperar a que Kini vuelta! Ahí estamos Ahora sigue chica ¡Pero vaya cara que me puse! ¡Vamos! Parece troll face Vamos a arreglar... Vamos a arreglarle un poco... Cejas... Cejas... Ahora sí... Tengo más... ... Febrero tiene 29 días Así que prepárate... ... 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 y el cuello porque ya me sigue es todo el barbero no le ponemos más detalles al barbero ahí tenemos el brazo ahí está ahora sigue la mano voy voy mouse ok 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 ahora sigue la mano con el cupcake ok 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 y vamos a ver ahí está chica ahora sigue faxi el buen faxi primero vamos a empezar por las cejas pronto x 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 ahora sigue el parche el parche el parche ahí está ahí está el parche como es negro le ponemos el detalle todo negro ahí está ahora sigue la oreja ahora sigue la otra oreja ahí está el ojo sigue su subí gote o sí eso ahora sigue ok con Foxy lo vamos a mejorar un poco por esperar ahí está y ahora sigue esto y ahora sigue esto y ahora sigue esto y por que gérmenes seguir cambiando contigo tenemos la última tendencia en pisos con innovadores diseños versátiles y resistentes las de pisos están con tipo con los mejores precios en moros y pisos para cualquier espacio además obtenen una de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjetas y te van a lexen tus compras de pisos y adecinos ahí está no ahí está ahora siguen sus dientes ahí está ahí está ahora sigue la lengua ahí está el cuero ahí está 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 el barrio ahí esta el barrio el brazo de Foxy el brazo el brazo el brazo aquí hay otro brazo aquí hay otro brazo ok hay otro detalles hola hola y otro otro detalle estos son los pantalones y 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 oye y 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 ahí está el video de Foxy ahora solamente falta la cola ya saben son detalles ahí está ouch a ver Foxy ya está listo solamente hay que iluminarlo ahora vamos con Golden y y y y y y y y y oye 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 no hagas eso malvado no hagas eso no hagas eso bueno bueno vamos a ponerle el detalle de los ojos negros y 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 faltan las manos ¿Entonces usted quiere que me espere aquí? No, empiece, no Pienso que no No, fuera los anuncios No quiero anuncios Largo, largo, largo Ahí está, gracias No quiero anuncios Dime que no ¿Dónde fue de lado? Oye Ok, espere Ahí están, ahí están Vamos a cambiarle ¿Dale? Vamos a cambiarle Ahí está Ahí está Ahí está Golden Freddy Ahora sigue Puppet Puppet ¡Puppet! Puppet ¿Abuelo? ¿Ves? ¿Ven te hace ahora a tu papá? Nada más, 20 veces que volví a ver a mí Declaration ok ah 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 a a ah 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, lacra, ¿qué andas viendo? ¿Qué andas viendo en mi cuaderno de dibujos? Ok, ahí está. ¿Qué andas viendo en mi cuaderno de dibujos? ¿Qué andas viendo en mi cuaderno de dibujos? Ahí está en mi cuaderno de dibujos? No, 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 no. Ahora vamos a ver El momento de la verdad Espera, ahí está Ahí está Yo digo que quedó Más o menos, solamente faltan los detalles De los colores Los que tienen atrás no cuentan Aún Pero vamos a ponerle El detalle del fondo blanco A ver Ahí está Ok, ahora sigue El fondo blanco Necesita poner El fondo blanco Para ponerlo Para poderlo Colorear bien Pero teniendo Cuidado El dibujo El dibujo Ok, ahí está Solamente con cuidado Ahí está No, 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 no A ver Creo que el color se los pondré después En un siguiente video Solamente hay que ponerle El fondo blanco Todo, todo blanco No, 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 no Todo esto es mi culpa, que lo hubiera escuchado. Cuesta, esto no es tu culpa, ok? Estás descamando, vuelva a ver, que lo último que hicimos va a esperar. Oye, tu padre es el mamut más obstinado y rudo que conozco. Volverá con nosotros, en su momento. Esto es lo que tú crees que pasa cuando dejas a tus mascotas. ¿Tienes planes para hoy? Tengo muchos planes, ya voy. Creo que así ni dejo a la Mushi sola, bueno, solamente cuando, cuando voy a la escuela. No puedes manejar la verdad. Pero la cuidan. Eso si. Cuando no estamos. Ese hombre que hay un tipo. Ese hombre. Ese hombre. Seus. 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 Ok, no, ya me dejo del chiste. Eseus. Seus. 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 Con cuidado, vamos a colorear el fondo con cuidado, con cuidado, con cuidado, esto es de la parte de foc, si, si, ok, un pie de foc, si, otro pie de foc, si, aus, si, ok, un pie de foc, si, un pie de foc, si, otro pie de foc, si, otro pie de foc, ¿Dónde es lo que más te importa? Señor, encuentre algo especialmente creado para ti. Consulte a su médico. ¿Eh, Enrique? ¿No tienes seguro? Hubiera sido a BedFive. En BedFive Tech Services, protegeamos y reparamos tu smartphone. Diego, fíjate cuántas pilas trae mi cel para poner la música de Five Nights at Freddy's 1. ¿Español? Ah, en inglés. Está mejor en inglés. Bueno, eso ya digo. ¡58! Bueno, ya, traelo. Pon el internet y pon la música de Five Nights at Freddy's. Ahí está. Esto ya tiene parte blanca. Esto también. Bien. Muchos más. Festival Internacional de la canción de Niña del Mar. Disfruta de todo el evento mañana. O Box Channel. Ya en cambio. Más información de los productores de los que usan muy pronto. O Box Channel. Ok. Ahí está. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Creo que en la cara de Puppet. No saben que mejor dejaré. Todo lo demás para un siguiente video. Así que eso lo dejaré hasta el siguiente video. Chau. Chau. ¡Gracias!